Bueno, el hecho más trascendente y de la vedad se registró este fin de semana, día para amanecer, las primeras horas de la madrugada del día viernes, a las 0050 aproximadamente, en la intersección de la avenida Santa María del Iguazú y calle Felipe Varela, nuestra ciudad, se registró un siniestro vial, en el cual resultó involucrado una motocicleta de 200 centímetros cúbicos, el cual era guiada por el ciudadano, lamentablemente por estas horas, que vienen en vía afuera Nelson Kitzel, de 27 años de edad, oriundo aquí de la ciudad, a raíz del impacto que se produce con otro motovehículo, se produce en el acto prácticamente la caída sobre la cinta asfáltica y el posterior traslado hasta el hospital local, donde permaneció desde el día viernes hasta el día de hoy, en horas de la madrugada, en un estado muy grave, con un pronóstico reservado, en la mañana de hoy, día lunes, examinado por el médico policial, el doctor Cabernaro, bueno, diagnosticó la muerte de este joven debido a las graves lesiones sufridas. En cuanto a respecto a la investigación del hecho específicamente, la policía trabaja con las cámaras de seguridad que existen en el lugar, en las inmediaciones, como así también el personal del departamento de policía científica, ha recogido rastros en el lugar de la otra motocicleta implicada en este hecho, por lo cual también si alguna persona tiene algún dato... ¿Se dio la fuga, Viviana? Sí, en el lugar no salió ninguna otra motocicleta, como así también ninguna persona lesionada ha ingresado en el hospital en las últimas horas, que se haga suponer que estuvo involucrada en un siniestro vial, por lo cual interviene en este hecho el juego de instrucción 3 de Puerto Iguazú y está a cargo de la investigación la comisaría seccional segunda. Cualquier persona que tenga un dato que aportar o haya visto algo, bueno, se va a reservar su identidad y que puedan ser conducentes a poder establecer cuál sería el otro partícipe de este grave hecho, que por estas horas la policía de todas maneras se sigue trabajando a través de las cámaras de seguridad del circuito del lugar. ¡Gracias!